Mr. Pete enfurece al ser confundido con protagonista de Ampay a pareja de Coto Guadalupe. El periodista se mostró incómodo ante la gran cantidad de usuarios que lo llamaban atrasador a través de las redes sociales. Peter Arevalo, también conocido como Mr. Pete, vivió un incómodo momento durante la última emisión de Apresión Radio, luego de que varios usuarios lo confundieran con el misterioso hombre que fue captado saliendo de un hotel con Charlene Castro, pareja de Luis Coto Guadalupe. El periodista deportivo empezó a leer los comentarios de los usuarios en pleno programa en vivo, sin imaginar que muchos de ellos lo relacionaban con el escándalo de infidelidad que pone en el ojo de la tormenta a la esposa del exfutbolista. Vamos con la gente, a ver. Hoy en día la gente me ha vinculado con muchos protagonistas. ¿Yo soy el protagonista del día o qué pasó? Hoy en día la gente me ha vinculado con muchos protagonistas. Con muchos protagonistas, yo soy el protagonista del día. Mr. Atrasador, dice Sergio Andrés, jamás hermano, jamás. Mr. Atrasador, dice Sergio Andrés, este sotomayor se abrazar, jamás hermano, jamás. Señaló el narrador deportivo en un primer momento. Pelao sin códigos, dice el comentario. Bueno, la gente me vincula, pero no sé de qué Ampay me están hablando, la verdad. Añadió Mr. Pit, mientras seguía leyendo los comentarios de los internautas. El momento más tenso se dio cuando el comentarista se hartó de ser comparado con el protagonista del Ampay de Magaly Medina. Le hiciste la de Ronaldinho, no, por favor, no, no. Siguiente comentario, Mr. Atrasador. Le hiciste la de Ronaldinho. No, por favor, paremos con esa vaina. Porque a mí no me causa gracia, ya estuvo bueno, señaló. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.